¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Aquí les traigo una forma sencilla de cómo, pues a veces no sabemos cómo partir la nuez cuando ya la tenemos, ¿verdad? Y buscamos un martillo, una piedra, pero a ver, esta forma yo creo que es fácil. Vamos a poner dos nueces aquí con la mano, así. Vamos a ir, la primera que truene, a esa le vamos a ir dando, pues lo que es masaje, hasta que sienta que ya le quebró la cascarita a mi, ¿verdad? Ahí está. Aquí tenemos, ya se quebró aquí un poquito. Pues si es necesario, le damos. Ahí empezamos a quitarle, con cuidado, porque esto sabe que es un poquito fuerte, ¿no? Hay nueces que son muy débiles, hay otras que son muy duras. Pero pues, por suerte, estas están suaves. Ya la, hemos casi desnudado todita. Aquí está. Necesita un poquito de sus uñas, o agarre un tenedor, algo. Necesita mucha calma, ¿eh? No se altere cuando esté partiendo la nuez. Bueno, pues al parecer salió casi completita, ¿no? Ahí está. Miren, así de sencillo. Vamos a hacer otra, otra vez. Aquí tenemos dos. Como le digo, la que se truene primero, se le va dando alrededor más, la que se quiebre de las dos. Aquí esta fue la que se quebró. Ahí está la conseguiremos. Aquí entre. Dele suave para que no se atravese toda la la nuez. Tenga mucha paciencia, no se altere. No hay gasolina. Y el último que quede, pues, se puede jalar de arriba. Está, ¿no? Está casi entera. Bueno, espero que este video les ayude a pelar nueces que a veces andamos buscando la forma. Cuídense mucho, denle like, inscríbase a mi canal y, pues, si le gustó y si es fácil para usted. Qué bueno. Hasta la próxima. Feliz fin de semana y nos vemos en otro video.